Muy buenas a todos, amantes del tenis. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de tenis de confianza, Tenis Mendoza. En el día de hoy os traigo un vídeo bastante triste, la verdad. Creo que puede ser el vídeo más triste de todo el canal, pero es que es un día que hay que comentar cosas, ya que Roger Federer deja el tenis, se retirará tras la Lever Cup, que se disputará la semana que viene en Londres, y evidentemente no han parado de salir noticias acerca del suizo... Bueno, todo el mundo del tenis está hablando sobre Roger Federer como es normal. Es una noticia que sacude al mundo del tenis. Os daré mi opinión. En este vídeo vamos a ver varias cosas. Vamos a ver primero la reacción del panorama mundial del tenis con la retirada de Roger Federer. Vamos a ver reacciones de Rafa, vamos a ver reacciones de los Grand Slams, vamos a ver qué ha opinado el mundo del tenis a este adiós de Roger Federer. Por otro lado vamos a ver el palmarés de Roger. Vamos a recordar un poco lo que ha conseguido el tenista suizo en estos años de competición, que no ha sido para nada poco. Y también os quiero dar mi más sincera opinión sobre esta decisión y sobre a dónde va el tenis, a dónde va el rumbo del tenis tras el adiós de Roger Federer. Porque evidentemente el tenis nunca volverá a ser lo mismo sin Roger Federer. No me quiero adelantar, pero quedaros hasta el final si queréis escuchar mi opinión. Bueno, pues como os comentaba, ayer salió la noticia de que Roger Federer anunciaba su adiós al tenis. Colgó una publicación tanto en sus redes sociales con una carta, además de un vídeo, leyendo esa carta. Es una carta bastante extensa, como se merecía obviamente. Bueno, si queréis ir a verla la podéis encontrar fácilmente en sus redes sociales. Pero bueno, básicamente en ella se despedía del tenis y agradecía a todo el mundo el apoyo mostrado, tanto en las diversas pistas de tenis con las que ha jugado, como con sus rivales. Y bueno, era una carta un poco emotiva, que la podéis encontrar tanto escrita para leerla vosotros mismos, como recitada por el propio Roger. En ella anunciaba su retirada tras la competición que organizó él mismo en 2017, la Lever Cup, que empieza la semana que viene, el domingo si mal no recuerdo, y se juega en Londres. Recordemos que el precio de estas entradas superó los 1000€ en algunos casos, y eso sin saber que iban a ser los últimos partidos de Federer. No me querría imaginar cuánto podría valer ahora mismo una entrada de esas, teniendo en cuenta que juega el Big Four y encima será el adiós de Federer al tenis profesional. Entonces, esas entradas ahora mismo valen oro. Con 41 años ya no ha podido aguantar más. Bueno, el tema es que lleva 3 años que apenas ha podido competir. En 2020, si no recuerdo mal, solo jugó el Open Australia, jugó 6 partidos en todo el año. En 2021 pudo volver a la competición, pero jugó 4 o 5 torneos, no jugó mucho, 15 partidos o así. Y el último partido que todos recordamos contra Hubert Hurkacz en los cuartos de final de Wimbledon, y es que no había vuelto a jugar desde aquel día. En 2022 no lleva ningún partido jugado, la rodilla le está provocando muchas lesiones, lleva varias operaciones, 2 o 3, no recuerdo mal. Y bueno, hace un par de semanas ya estábamos todos pronosticando su vuelta al tenis. Creíamos que iba a jugar la Liverpool Cup y Basilea para acabar el año y poder empezar el año que viene con fuerzas, ya que las noticias que nos llegaban a todos eran de optimismo, de que ya se estaba recuperando, que ya estaba entrenando con normalidad y que podría regresar las pristas rápidamente. Pero la noticia que nos llevamos hace apenas un par de días o una semana o algo así, nos decía que Roger Federer había dado un paso atrás en su recuperación y es que la rodilla se le volvía a inflamar cuando entrenaba a ritmos altos de competición. A ritmos de competición la rodilla se le inflamaba y la verdad que ahí fue una sacudida para todos, ya que empezó a peligrar su vuelta a la Liverpool Cup y su vuelta al torneo de Basilea. Yo una vez vi esa noticia la verdad que me temí lo peor, pero aún así seguí confiando en que podría regresar al tenis y podría brindarnos un 2023 al menos como un último baile. Pero, claro, no sé cómo estará exactamente la situación médica por parte de Federer, pero debe ser algo grave, debe ser grave porque si no, no tomaría esta decisión así a la ligera. Entonces, con todo esto sobre la mesa, pues ha anunciado su retirada ayer mismo y vamos a pasar a ver las reacciones del mundo del tenis. En primer lugar, vamos a ir con la que para mí es la más bonita de todas, la que yo más esperaba y la que estaba más ansioso de ver, y era evidentemente la de Rafa Nadal. Rafa Nadal ha escrito un comunicado tanto en Twitter como en Instagram que ha subido con varias fotos con el tenista suizo y le ha dedicado unas emotivas palabras a su compañero suizo. Porque Nadal y Federer ya no solo eran una rivalidad en tenis, sino que se habían convertido casi en una amistad prácticamente, ¿no? Es algo que suena atópico, pero los rivales se hicieron amigos, ¿no? Tenían una relación especial, Federer es real, y vamos a leer lo que le escribió Rafa a Roger. Querido Roger, mi amigo y rival, hubiera deseado que este día jamás hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para el mundo del deporte alrededor del mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la pista. Es un comunicado que a mí personalmente me ha encantado, porque ya no solo está hablando de las hazañas que han hecho sobre pista, sino que deja entrever que fuera de pista siempre han sido amigos y siempre se han llevado muy bien y que han compartido muchos momentos, ¿no? La verdad que es difícil que alguna lágrima no salga leyendo estas letras por parte de alguien, porque es que se acaba algo muy mágico que ha sido la rivalidad de estos dos. Para mí ha sido la rivalidad más bonita del mundo del tenis. Podemos hablar de la de Nadal-Jokovic haya podido ser la más grande. Posiblemente sí, pero para mí esta ha sido la más bonita. Además de estas líneas, también le dedico otro párrafo que, bueno, os voy a resumir. Bueno, principalmente decía que todavía les quedan muchas cosas por hacer juntos. Refiriéndose claramente a que, aun retirándose del tenis, van a jugar algún tipo de exhibición más allá en el tiempo, van a hacer proyectos juntos. Seguro que algo juntos van a hacer, porque ya os digo, ya no solo era la rivalidad en pista, sino fuera de ella. Por tanto, evidentemente también se ve a un Nadal bastante afligido. Bueno, la siguiente que vamos a leer es la de Carlos Alcaraz, que publicaba un tuit diciendo, Roger, y tres puntos y un corazón roto. Recordemos que en una entrevista que le hicieron a Carlos Alcaraz hace no demasiado tiempo, le preguntaban cuál era la meta por conseguir, cuál era uno de sus objetivos, a conseguir que no había dicho anteriormente o algo así, era la pregunta. Y él decía que le gustaría jugar con Roger antes de que se retirase. Pues bien, no va a poder jugar con Roger. La verdad que nos hubiera gustado a todo el mundo del tenis es ver a Carlos Alcaraz jugar contra Roger Federer, ¿no? Pero bueno, no va a poder ser así. Además de esto, Carlitos publicaba otro tuit que decía, sigo queriendo jugar con Roger. Es decir, que seguramente los veremos jugar algún momento de la vida, ya sea en una exhibición o en un partido de estos de exhibición, ya que Roger no ha querido decir que deja el tenis como tal, sino que deja el circuito ATP, deja los grandes lands, deja la competición. Pero seguramente se le va a seguir viendo jugando a tenis, seguramente. Y al final, eso también, para todos los que nos gusta el tenis, es lo que más deseamos. Seguir viendo a Roger jugar a tenis, sea como sea. También publicaba otro tuit Carlos que decía, Roger has sido uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Y lo que os decía, aún quiero jugar contigo. Te deseo toda la suerte en el mundo para lo que te venga. Tony Nadal también ha reaccionado a esta retirada de Federer, diciendo, Rafael no habría sido tan fuerte sin Roger Federer. Siempre tenía que elevar su nivel. Junto con Djokovic, cada uno de ellos ha hecho evolucionar el nivel de juego de los otros. Es un día muy malo para los amantes del tenis. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo un hijo que admira mucho a Federer, que esperaba su regreso y ahora sabemos que es su último partido. Tenía la combinación perfecta entre la eficacia y la clase. Totalmente de acuerdo con estas palabras de Tony Nadal. Al 100% completo. Si hablamos de mejor tenista de todos los tiempos, no solo tenemos que hablar de títulos. Esto vamos a hablarlo al final del vídeo. Ya que el tenis es mucho más que títulos. Luego tendríamos otros tenistas y tenistas femeninas, como Arvini Muguruza, que también subía un tuit con Roger, Igas Viatech, Belinda Benzic, Anabel Medina, que es una extenista española también. Y bueno, tenemos muchísimas reacciones. Evidentemente los cuatro grandes slams han reaccionado a este adiós de Federer, Andy Rodic. Todos han subido fotos con Roger, le han retuituado las fotos. La propia ATP, Tenis TV, han subido vídeos muy emotivos. Os animo a verlos a todos. Yo tampoco se los puedo poner aquí todos. Incluso la Federación Suiza de Tenis, Roland Garros, todo, todos. Todos menos uno. Que me ha sorprendido bastante, porque todavía no ha publicado nada. Y ese es Novak Djokovic. Evidentemente la rivalidad del Big 3 la conocemos todos, la mejor rivalidad de toda la historia del tenis. Y no me puedo creer que todavía Djokovic no haya escrito algo, no le haya dedicado algunas frases a Federer. Igual por privado sí lo ha hecho, pero bueno, en público no. Y eso me ha sorprendido bastante. Aún no ha publicado ningún tipo de publicación, ni ningún Twitter. Posiblemente cuando suba este vídeo ya haya dicho algo, porque no creo que se quede callado sin más. Y bueno, no sé qué opináis vosotros de esto, pero a mí me ha sorprendido bastante. Bueno, ahora una vez que ya hemos visto más o menos la reacción del mundo del tenis, que ya os digo, es que han reaccionado todos menos Djokovic, pero ahora todo el mundo, vamos a ver el palmarés así más o menos resumido de Roger, porque el palmarés entero de Federer como para ponerlo en una sola imagen. Pero bueno, me parece que la aceleración suiza de tenis lo ha resumido bastante bien. Y nos encontramos con 20 Grand Slams, el tercero con más de toda la historia, tras Nadal y Djokovic. 6 ATP Finals, la verdad que es un número espectacular. Es un turno que por ejemplo Nadal no ha podido ganar nunca. Y bueno, él casi que le dio el nombre a este torneo, diciendo el torneo de maestros, cuando lo ganaba cada año. Y evidentemente todos consideramos a Federer el maestro del tenis. Creo que nadie puede dudar esto. Tenemos 28 Masters 1000, un número espectacular, la verdad, un número espectacular. No sé si le han faltado por conseguir alguno, creo que Monte Carlo no lo ha ganado nunca. Creo que es el Masters 1000 que le ha faltado por ganar a Roger, porque evidentemente Nadal los gana todos. No sé si tiene 11, 12 o no sé cuántos tiene exactamente Nadal, pero es que tiene un montón. Tiene dos medallas en los Juegos Olímpicos, de oro en dobles 2008 y de plata en individual 2012. Bueno, quizá también ha sido esta una de las espinitas de Roger no haber conseguido el oro en los Juegos Olímpicos individuales. Pero bueno, aún así se lleva la plata y el doble es oro, así que tampoco es que sea un mal resultado. Se lleva 5 premios de deportividad del año. Digamos que 5 veces lo han elegido como el jugador más deportivo del mundo, el más gentleman, ¿no? Como se diría en Inglaterra. Bueno, es un premio que es sin más, pero premia una vez más su elegancia, su clase, su diplomacia, ¿no? Esta forma de ser de Roger que es un señor de pies a cabeza. Tendríamos 310 semanas como número 1 del mundo y tiene el récord de las semanas, esto no lo pone aquí, pero tiene el récord de las semanas como número 1 consecutivas más largo de todos. No sé si eran 260, 270, no me acuerdo exactamente los números, tampoco creo que sean súper importantes de decir exactos. Simplemente con saberlo está ahí. Tenemos el número 1 más mayor de la historia, 36 años y 320 días. Este dato me parece una cosa increíble, que a los casi 37 años sea capaz de ser número 1, pues demuestra muchísimo, ¿no? Es que nadie se esperaba esta caída de Federer porque se le veía súper fresco jugando en 2018, 19, 17, se le veía jugando increíble. Y de repente a partir de 2020 empezaron los problemas de rodilla, las lesiones, que al final han sido ellas las que han acabado con la carrera de Roger Federer. No ha sido como tal la edad, sino las lesiones recurrentes del suizo, ¿no? Que al final le han hecho alejarse de las pistas. Por eso mismo me da a mí que Nadal lleva mala pinta, porque es que como se ha demostrado, de un día para otro te llega una lesión ya que no se puede rebatir por la edad y te acabas retirando, ¿no? Entonces habrá que ver cómo avanzan las carreras de Nadal y Djokovic. Sobre todo Nadal, porque Djokovic es que es un toro, no tiene ninguna lesión nunca. Así que bueno, veremos. También ha sido campeón de la Copa Davis en 2014. Y por último, 103 títulos a lo largo de toda su carrera de todo tipo, ¿no? Digamos que lo ha ganado todo, creo que solo le ha faltado, como os digo, el Masters 1000 de Monte Carlos. Roma y Monte Carlos. Pero bueno, 103 títulos es el segundo con más de la historia, el que más tiene es Jimmy Connors. Se queda ahí a un paso de quedarse con el que más títulos tiene. Me hubiera gustado a mí personalmente que se hubiera quedado como el jugador con más títulos, ya que se lo merece. Ya que también ha sido uno de los más longevos a lo largo de la historia del circuito, ¿no? Pero bueno, se queda como segundo, también es un buen dato y ahí está. Ahí estaría resumido más o menos los logros de Roger Federer a lo largo de su carrera tenística. Y ahora por último ya os voy a decir mi opinión. Yo como amante del tenis estoy como todo el mundo, ¿no? Estoy un poco en shock, no ha sido un día bueno para mí, ¿no? Al escuchar esta noticia es un día triste en el mundo del tenis y a todo el mundo que le gusta el tenis es un día triste, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos va un tenista magnífico, ¿no? Se nos va un tenista que aparte de ganar muchos títulos es el tenista más elegante. El tenista, para mí, el más estético que era de ver, era perfecto, como la técnica de revés, la técnica de saque, la técnica de derecha, las dejadas, volea... Es que lo hacía todo bien, ¿no? Entonces era un espectáculo para la vista, ¿no? Un partido de Roger Federer no era solo verlo ganar, era verlo. Porque simplemente verlo jugara bien o jugara mal, ¿eh? Que había muchos partidos que evidentemente no jugaba bien. Pero es que igualmente, aunque jugara mal, la técnica es una delicia ver cómo se movía, cómo hacía esos movimientos. Bueno, era como una obra de arte. Entonces, para mí se va el tenista más talentoso y con el juego más bonito de la historia, que por ahora yo en el tour no veo a nadie que tenga un juego así de bonito. Los habrá mejores, los habrá peores, pero con esa sutileza que ejecutaba los golpes no hay nadie. Entonces por eso me da mucha pena, ¿no? Luego en un segundo plano también me da mucha pena por la rivalidad con Nadal y con la rivalidad con Djokovic, evidentemente. Pero evidentemente la de Nadal es mayor. No volveremos a ver un Nadal-Federer nunca más, por lo menos en partido profesional. Y eso evidentemente da mucha pena, ¿no? Porque, bueno, el último partido entre ellos, no sé si fue creo que en 2019, no sé si fue Wimbledon quizá. Y es una pena, sinceramente, no poder verles jugar nunca más un partido profesional, una final de Grand Slam. Es el adiós a una época dorada. Aún nos quedan Nadal y Djokovic, que bueno, van a durar algún año más. Pero se acaba una época dorada. Yo nací y crecí con estos tenistas maravillosos. Y, claro, yo no me puedo imaginar el tenis sin Federer porque nunca he visto el tenis sin Federer, ¿no? Evidentemente hay jugadores que van a acabar cubriendo lo que hacía Federer, lo que hacía Nadal y lo que hacía Djokovic. Porque todos tienen relevo al final. Está Alcázar, está Siner, está Medvedere, está Chichipas. Pero creo que el cariño que se le tiene a Federer, pues por ahora no se le tiene a ningún otro jugador. Aún así, es cuestión de tiempo de que salga uno parecido. Tampoco os voy a decir igual. Pero, claro, no va a volver a ser lo mismo, evidentemente, el tenis. No sé si volveremos a ver una rivalidad como la de Federer-Nadal o Nadal-Jokovic. No sé si lo volveremos a ver. No sé si volveremos a ver un Big Three como Nadal-Jokovic-Federer-Murray por ahí también molestando. No sé si lo volveremos a ver. Y eso es muy importante para todos los que nos gusta el tenis, ver rivalidades que no gane siempre el mismo, evidentemente. Si no, sería aburrido. Estoy muy de acuerdo en la frase de Tony Nadal en que los tres se han hecho mejores a ellos mismos. Si solo uno de los tres hubiera existido, se hubiera llevado la mayor cantidad de títulos posible. Pero hubiera sido un poco aburrido, ¿no? No ver esas batallas en las finales, en semifinales de Grand Slams. No ver esos partidazos, ¿no? Entonces no hubiera sido lo mismo. Pero bueno, aún ser un día triste, hay que pensar que Federer se ha dejado todo en la pista. Ha tenido una carrera sublime. Y a la pregunta de si ha sido el mejor de la historia, no sabría qué responder, ¿no? Porque hay mucha gente que simplemente se basa en los títulos. No, pues Federer 20 Grand Slams, Nadal 22 y Jokowi 21. Pues Nadal el mejor, Federer el tercero y Jokowi el segundo. No es tan sencillo como eso. Evidentemente los títulos grandes son importantes, pero a este nivel, ya que uno tiene 20 y el otro 21, ¿vosotros creéis que por un Grand Slams se decide si uno es mejor en la historia que el otro? Evidentemente no. Eso simplemente cuenta para los libros de récords. Es muy bonito saber que es el que más Grand Slams tiene. Pero hablando del mejor de la historia en todos los sentidos, tenemos mucho para debatir. Muchísimo. Y cada uno se fijará en lo que más le interese para decir uno u otro. Yo no sé si Federer es el mejor de la historia. De hecho, algún día os traeré un vídeo analizando los tres al detalle para intentar sacar una conclusión más o menos en los datos, a ver de quién puede ser el mejor. Pero lo que sí sé es que ha sido el tenista más importante en la historia del deporte. Y eso os lo puedo garantizar al 100%. Desde que Federer entró al circuito, el tenis ha cambiado. Y el tenis ha cambiado a muchísimo mejor. Entonces, alguien que puede cambiar el deporte de esta manera, para mí es el jugador de tenis más importante de la historia. No sé si será el mejor, pero el más importante lo es. Y el más elegante, el más ejemplo de todo, para mí es Federer. Y nada, pues me podéis dejar con los comentarios vuestras opiniones acerca de estas afirmaciones. Seguro que podemos debatir entre todos quién es mejor, quién es peor. Pero bueno, también os traeré otro vídeo ya para hacer eso. Aquí vamos a despedir a Roger como se merece en los comentarios. Vamos a darle las gracias. Y nada, yo os doy las gracias a vosotros por verme un día más. Me despido de aquí. Como os digo, pronto vendrá la libercap y tendremos otras cosas. Así que no os perdáis nada de este canal. Suscribiros, estaros atentos. Y nada, yo me voy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.